¡Hola! ¡Wow! ¿Qué tal? ¡Hemos llegado! ¡Hemos vuelto a volver! Volver, volvido. Increíble. ¿Cómo estás, Paula Bianco? Para un poco que voy. Cábala, por cierto. Bueno, antes de arrancar, queremos pasar un número de teléfono y un pedido de colaboración para toda la gente y un abrazo enorme para toda la gente de Cerro Largo. Ayudanos a abrigar. Las donaciones se pueden hacer al 099-969-214. Sobre todo, mucho abrigo. Porque uno dice, ya estamos en setiembre, pero bueno, las inundaciones... Sí, más de 200 familias. A Fabián le mandamos un beso grandote. Está en esta movida, así que ayudanos a abrigar. Después les vamos a repetir el número de teléfono y lo vamos a compartir nosotros también a ustedes para que podamos ayudar todos. A todos los melenses, a todas las familias de Cerro Largo, un abrazo enorme y los abrigamos desde acá y esperemos que ustedes en casa puedan colaborar. Vamos, que se precisan frazadas, sobre todo frazadas. Claro, nos están mirando, pueden llamar y... Obvio, llaman y colaboran. Se comunican y saben cómo hacerlo. Que bueno, que esto es una maravilla, la televisión, los medios de comunicación, las redes sociales... Somos muy solidarios uruguayos, es verdad, yo le tengo mucha fe. Vamos a conseguir y abrigar a todos los melenses. Bueno, vamos arriba. Miércoles de famoso, vamos a tomar ya mismo a nuestro chef, Nano Gamio. ¡Vamos, Nano! ¡Ay, bien! Más fuerte, el aplauso. Vamos, vamos. Bueno, 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 ¿cómo están todos? Quiero que os da un beso para ustedes. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos, Nano Gamio? Bien, bien. Espectacular. Vamos a arrancar ya, porque están con unos nervios que ni les cuento. Bueno, ella es una diosa total, es modelo, tremenda bailarina, arquitecta, es una mamita preciosa y además de todo, ya es nuestra. Porque ella tiene DNI, pero ¿tenés cédula o todavía no? También querés, ¿no? ¡También, ya está! ¡Vanina Escudero! ¡Vanina Escudero, vamos! ¡Vanina Escudero, vamos! ¡Vanina Escudero! ¡Vanina Escudero! ¡Vanina, vos que te cuidás sola! ¡Claro que sí! Que recibí amenazas del señor Álvaro Navia diciendo ¡Cuidame a mi amorcito! ¡Por favor! ¿Tú me puedes cuidar sola? ¡Por favor, por favor! No, muchas gracias. Gracias por invitarme. No puedo creer otra vez en un programa de cocina. Bueno, pero ¿viste? Muy bien. Estuviste en Masterchef y ahora estás acá. Claro, pero bueno, ¿viste lo que fue mi participación? ¡Hermoso! Pero acá vamos a estar hablando de eso y mucho más. ¡Mesada uno para la Escudero! En la mesada número dos está La Voz, una de las mejores voces de nuestro país. Realmente es, bueno, además de todo es mi amiga, ¿no? La conozco de chiquitita porque es una de las más grandes vocalistas de verdad del Uruguay. Ella es profesora, es docente de canto, tiene unos cursos increíbles. Y además de todo es asesora vocal de La Voz. Y le damos la bienvenida a Vicky. ¡Vamos, Vicky! ¡Vamos, Vicky! ¡Vamos, Vicky! ¡Vicky! 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 Muchas gracias. ¿No te has venido a cocinar? No, no. Vengo a pasar un poco de vergüenza, me parece. No, le vas a demostrar a Bruno que la mamita sabe que... Por supuesto, voy a hacer portas para todos los cumpleaños. Claro. ¿Los hacés vos todos? Sí, obvio, todo, de peapa. Como yo. Impresionante. ¡Mesada dos para vos, Vicky! ¡Gracias! Bueno, a este no lo invité yo. No sé por qué está acá. No sé qué es acá. No. No, realmente. Nadie lo entiende. No, pero está... No sé, tiene un problemita. Está pidiendo pilota cerrado. Tiene un problema con el boleto, no sé, algo de eso. Perdón. Está totalmente confirmado que es ladrón de gallina. No. El señor Robert Morelli. No, Robert Morelli. Morelli, por favor. Mirá con la alegría que los caras tienen. Por favor, gente. Mirá con qué onda. Tiempo. A ver, chicos, por favor. Mirá, Morelli. Nunca laburaste. Entonces, ahora estás aquí. Anda para la mesada. ¿Cómo estás? Escuchame la caja. Cambiá la actitud. Un poco más de ganas. Cambiá las ganas. Un poco más de ganas, Morelli. ¿Qué haces, guacho? ¿Cómo estás, loco? 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 Qué tremendo. Lo peor de esto es que me trata así desde siempre. Desde que era chiquita. Yo era muy niña y yo trabajaba. No, no. Bueno, vamos a la mesada número 4 a presentar a ella, periodista, conductora de Subrayado. No podemos creer que esté acá. Yo le tengo un respeto pocas veces visto porque, de verdad, yo nací y ella ya estaba trabajando en Subrayado. ¿De qué se ríen? Es tremendo. ¿Por qué eso? Y dije, cuando sea grande quiero ser como ella. ¡Carolina García! ¡Bravo! ¡Qué lindo, Carolina! ¡Vamos, Carlos! ¡Eh, eh, eh! ¡Chécala! ¡Qué lindo! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¿Cómo estamos, Carlos? Claro que me dijo, no sabés qué ganas tengo de ir al programa de ustedes y al final se te dio a ver si estás acá. Yo pensé que te iba a ver a Rafael Acarra, pero me... ¡Ah, pero...! Vienen poniéndose de espalda. Esa es nueva en televisión. Pero todos, escúchame. No saben lo lindo que es trabajar con ellas. Nosotros compartimos vestuarios. Y además todos los días compartimos vestuarios. Absolutamente. Bueno, no vamos a contar todo lo que hablamos porque capaz que podríamos ir a prisión. Vamos a la mesa número 4. ¿Qué notable? ¿Cómo están, chicas? Tenés cuidado. Cuidado con el ladrón que se te guarda, ¿eh? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. ¡Ah! Me están tirando de pasar. Voy a pedirle, mirá, lo voy a usar, ¿sabés qué? Voy a pedir, por favor, que ingrese... ¿Y ahora? ¿Vos lo vas a usar? No, te vas a... ¿Ahora qué haces? No, no lo puedo. ¡Moré! Voy a pedir, por favor, que ingrese Marcelo Bueno. ¡Mirá! 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 ¿Te pueden calmar detrás de cámaras que tenemos poco tiempo? ¡Hola, Marcelo! ¡Hola, Marcelo! ¡Hola! ¡Ya sé! ¡Mirá! Me vuelvo que sea. Me vuelvo que sea. ¡Hombre, poca palabra! ¿Qué pasó? ¿Qué hay, Nano? ¿No saludás ahora? ¡Te agrandaste! ¡Pará que voy, Nano! ¡Te agrandaste! ¡Pará que voy contigo acá! ¡Pará! Bueno, listo. Sí. Esto es muy fácil. ¿Cuánto pesa? ¿Hay una balanza? ¿Qué vamos a hacer con la balanza? Vamos a pesar. Así que yo voy a sacar... Hay tres elementos dentro de la olla. Ustedes tienen que adivinar cuánto pesa. Yo voy a agarrar uno, lo levanto, voy a decir cuánto pesa, anotan... Yo no veo porque tengo algo adelante. Anotan, anotan, anotan y después lo peso y chequeamos. ¡Perfecto! Es que es un tipo transparente. Robert Moret, te calmás. No, escucha, yo soy un tipo transparente, o sea que... Vamos a arrancar. Voy a empezar por ese elemento. A ver. ¿Qué es el agarrador? ¡No veo! ¡Un pelador de tomate o pelador de papa! ¿Cuánto pesa el pelapapa? Y para mí... Ah, no puedo decirlo. Ah, yo estaba... ¿Qué? ¿Hay que anotar? ¡Aprox! ¿Cuánto pesa este pelador? Si la acertás, ingenio. ¡Aprox! ¿Eh? Anoten. ¿Muestra? Acá tengo que anotar. ¿Qué me decís? No, no, no muestras, Carlos, todavía. ¡Me están haciendo bowling! ¡Booling! ¡Me están haciendo bowling! ¡Carolina, su reporte dice que va a ganar! No me copies. ¿Están prontos? ¿Están prontos? ¿Vamos a la pizarra, Robert? ¡Ya puse! ¿Pusiste? Perfecto. Pará. ¿Están todos? Bien. Pueden dejar la pizarra, bajen la pizarra, por favor, es medio rápido. ¿Para qué va a poner? Bueno, vamos a empezar. ¿Cuánto pusiste? Pesta, 50 gramos. 50 gramos. Justito. Vamos a ver, Vanina, por favor. Vanina puso... 170. 170 gramos. Piqui. 180 gramos. ¿Vale? 253 gramos. Bueno, para ahora va a Vanina, ¿eh? ¿150? ¡Ca, Vanina García! 150 gramos, ¿no? No. ¿Cómo que no? ¡Ay, pensé que... 170, 150 gramos. ¿Y cuánto pesa? Vengo bien. ¿Y cuánto pesa? 150, Carolina. Vengo, por favor, te va a pedir... ¿Cuánto pesa? 50. 50 gramos. La que estuvo más cerca es Carolina. Fue más cerca. ¿Cuánto pesa? Gracias. 100 gramos de mi experiencia. Estoy bien para Carolina. Un punto. Un punto para Carolina. Bueno, listo. Ok. ¿Qué vas a agarrar ahora? Voy a agarrar este elemento. ¿Qué es? ¿Qué es, por favor? A la una, a la dos. ¿Cuánto pesan estas dos cabezas de ajo? ¿Dos cabezas de ajo? ¿Cuánto pesan estas dos cabezas de ajo? 216. Si Carolina es la que está más cerca, ya gana. Si acierta, claro, porque son tres. A ver. Exacto. 216. No, 216. No. ¿Cuánto pesan estas dos cabezas de ajo? 88. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Dale, papá! ¿Ya anotaron? ¿Anotaron? Sí, sí. ¿Anotaron? Sí. ¿Anotaron? ¿Para qué voy, Nana? Sí, sí, sí. Aguanta. Dejen las pizarras. ¿Papá pronto? ¿Estas dos cabezas de ajo pesan? ¿Cuánto? 112. 112. ¿Vale cambiar? 112 gramos. No, no. Y la tiro primero. Vanina. Por favor. Me vas para arriba, me vas para abajo. Por favor, ¿cuánto pesan las dos cabezas? 60. 60 gramos dice que pesan. Así que 52 gramos de diferencia. Vicky Ripa. 50 gramos. Así que hay 62 gramos de diferencia. No, no, no. ¿Está haciendo una trampa? No, no, no. No, no, no. Chorro. No, no, no. 15. 37 a la 15. No, 37,5. 37,5 gramos. 37,5 gramos también, lejísimo. ¿Caro? ¿Caro? 110. 110. ¿Qué tal? Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Por dos gramos. Por dos gramos. Ya está. Vamos. Garo, cartina. Un aplauso para todos. Un aplauso para Carolina. ¿Y qué se gana, Carolina? Carolina, ya está. Ah, ¿le ganaste un mixer? Te ganaste un mixer. Un mixer. Primera prueba. Muchas gracias. Ahora vamos por la segunda. ¿Ok? Un mixer. Un mixer. Claro. Vos pusiste 37 gramos a la 15. O sea, como 15. A la 15 no. ¿Cómo así? Yo ni lo sé. Carolina, mañana te quiero en maquillaje. Tempranito con, no sé, nos puede hacer un licuado o algo. Está claro que vale la que vino acá. Una lactoneta de montacha. Un mixer. Vamos a compartir. Un licuadito de sutilla. Ahí está. En maquillaje. Bueno, con la tarjeta Mastercard Brow Recompensa tenés beneficios todo el año y un plan de lealtad que es una locura porque te devuelve plata con cada compra que haces. Conocelos en beneficios.brow.com.u y pedila al 2996000 y conocelos en recompensa.brow.com.u y aprovecha que tienes recompensa y usalo para todo. Banco República, nuestro banco país. Vamos con Aldo. Por supuesto, un programa con mucho vértigo y a los participantes les van a tener un pequeño descanso ahora ante la segunda prueba. Pero si van a descansar, que sea sobre un colchón o un somier de deseos. Porque deseo es líder en cumplir tus sueños, ¿eh? Convirtiendo cada deseo en realidad. Todo para el hogar, colchones, somiers, muebles, electrodomésticos y mucho más. Y ahora, para iluminar tu vida, piezas consagradas y exclusivas de Feng Shui. Todo en 12 cuotas sin recargo. Y los envíos a Montevideo son sin cargo. Exigí la marca Deseos en tu colchón y dejá que la magia despierte en ti. Deseos Montevideo, punta del este. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros vamos a decir algo. Parece, es muy serio lo que voy a decir. ¿Podemos cortar la música? Estamos viviendo momentos de tensión. Quiero decir que por más que su profesión sea ladrón de gallinas, nosotros acá no vamos a permitir que un participante hurte el premio de la compañera carrera. Pero, ¿de quién estás hablando? Lo acaba de regalar. Carolina, que me conoce hace años, me dijo... ¿De quién estás hablando? Se lo acaba de robar. No, no, no. ¿Podemos pedir, por favor? ¿Podemos llamar a Nano Pole? Que venga, por favor, a ser policiales. Claro, me lo acaba de regalar. Fue una rapiña, además. Es por una rapiña. Claro, me lo acaba de regalar. No, no te lo regalo. Es tu palabra contra la de ella. Y acá siempre le vamos a creer a Carolina. Yo no puedo creer. Mirá, no me agarras. Tenés poca credibilidad. Vamos a la pauta mientras esperamos que lleguen a Nano Pole para hacer toda la crónica policial. No te vayas. Mirá, muy bien, Carolina, muy bien. Pedí tu Mastercard Brow Recompensa y usala para todo. Banco República, nuestro banco país. Pastas en Piga de Oro. 42 años brindando las mejores pastas. Hacé tu pedido. Perfecto, acá estamos. Pronto, ya vino Nano Pole. Todo esto lo van a dar después. Vino la policía. Hay polenta y no hay polenta, ¿eh? Mirá, va el video. No, corte el micrófono. Es mentira, la televisión es mentira. No hay polenta. ¿En qué cámara estoy, señora directora? Yo no puedo creerlo. En las tres, a vos te digo, ya te sumaste al desafío Atún Caliente Emigrante. ¿Cómo? Es muy, pero muy fácil. Te invitamos a cocinar comidas ricas, como vos sabés, con Atún Caliente Emigrante. Las compartís con nosotros en el Instagram, que es arrobaemigrante.uy. Y vas a encontrar, además de todo en su Instagram, vas a encontrar unas recetas maravillosas. Y te invitamos a que vos nos compartas la tuya. Sumate al desafío Atún Caliente Emigrante. Muy bien, yo te digo esto. Si no escuchás bien, no escuchás bien, puede que tengas un problema auditivo. Mirá, en Centro Auditivo te realizamos una prueba de audición gratuita. ¿Escuchaste bien? Gratuita. Agendate, agendate al 29027212. Vení a probar tus audífonos a Centro Auditivo. Mirá. Recuperá tu audición y mejorá tu calidad de vida en Centro Auditivo. Con Brow accedés hasta un 35% de descuento. Agendá tu evaluación auditiva sin costo. Somos Centro Auditivo. Lo que no puedo creer es que Carolina se está sumando, digamos. Mirá esa arveja. Se está contaminando. Mirá esa arveja. Carolina estaba controlando el hijo. Lentejas tampoco hay. Estoy queriendo refutar a este muchacho porque acá hay lentejas. Yo quiero decir algo. Hay lentejas. ¿Por qué no prende? Este lado. Este lado, Héctor. Contente felicito para Carolina y para mí. Muy bien. Estar un comportamiento ejemplado. Vieron tu voz. No nos mandaban a dirección cuando estábamos en la escuela. No, no. Para nada. Ahí dice Fideos y ahí Fideos. Robert está tirando. No, ya está. No, ya está. No, ya está. Sí, no. Niño, Robert. Por favor. Niño, Robert. Quiero, necesito que, necesito hacer. Se está haciendo bowling, Michael. Dale, bowling. Se está haciendo bowling. Vos empezaste. Necesitamos hacer pasar a, por favor, Marcelo y Pablo. Cerva y Pablo. Bueno, Marcelo ahora vamos a entrar también. Cerva y Pablo, por favor. ¿Qué es esto? Esa es la cosa que hay que retirar. ¡No! 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 ¡No se llama, Pablo! ¡Un Minion! ¡Me vuelvo loca! Con esa torta Minion. ¡No quiero dar! ¡No quiero dar! ¡No quiero dar! ¡No se llama! A ver, suerte en pila. Suerte en pila. ¿Quiénes vieron el programa el miércoles pasado? Bueno, es algo parecido, pero con esa torta hermosa. Tienen que replicar esta torta, que es un niño espectacular. Por favor, la torta de hoy, como siempre, fue hecha por Laura de la Taller Dulce Laura. Pueden acercarse a observar. Pueden acercarse. Si les gustaría, si les gustaría aprender a hacer este tipo de cosas, por favor, arroba Dulce Laura hoy. ¡Rejá de leer! ¡Ya está! ¡Ya se ve la idea! Tienen que replicar. Van a tener ayuda, van a tener la ayuda de grandes participantes. Vamos a hacer un sorteo. Podés hacer esto. Yo tengo una olla. ¿Sí? Sí, vos sí. Vayan a su mesada. Ah, les voy a dar tiempo. Váyanse. Váyanse de acá. Por favor, la gran dilocuencia. La gran dilocuencia de Tartor Taminio. Eso es lo que me preocupa. Bueno, nada, le damos solamente... Hay que vestirlo. Hay que vestirlo, ponerle corriente. La ropa. Por favor, morir. Voy a empezar, voy a empezar, si están de acuerdo. Chicos, voy a empezar por Vanina. Vamos a hacer un sorteo. Van a tener 25 minutos para hacer lo que puedan con esto. Es la realidad. ¡Venderlo! ¡Venderlo! 10 minutos van a tener ayuda. Ok, van a tener un ayudante, Pablo Selva. Grandes participantes, grandes valores. ¿Te puede elegir? Paola Yaldo. Tienen que sacar un papel y ese todavía no lo descubran. Acá está mi suerte. Ahí está tu suerte. ¡Oh, tú! ¡Gracias! No lo descubras todavía. Solamente sacalo. Ahí va, quedatelo. Yo te aviso, gracias. Sí, te vengo ganando. Yo lo saco. Vicky, por favor. Conmigo pierdo un tiempo. Muy bien. No lo descubras todavía. Muy bien. Robert Morell, no me robe la olla. Te lo pido, gracias. Adelante, Carolina. Dale. No. No. Sí. Sacá el papel. Chao. Orden, orden, orden. Soli está vivo. Queda. ¡El horror! Por favor. No, antes tocó mal. Yo sabía que iba a ser algo así, aparte, conozco. Ay, qué horrible. Bueno, poco, descubran tus ayudantes. Yo no me toque Robert. Vanina, ¿qué te tocó? El señor Pablo. ¡Pablito! 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 Bueno, ahora, niña Octavos. No vemos nunca. ¡Pablito! 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 bueno por favor orden orden para esto va a ser muy difícil me están diciendo de todo me estamos haciendo 25 minutos para hacer la tonta replicar la tonta 10 minutos de asistencia ok así que bueno 321 tiempo va agarra ahí tienen que agarrar por favor los materiales 10 minutos de asistencia no le saquen el film tienen que hacer un minión en 25 minutos o similar impresionante lo dulce laura quiero agradecerle estuvo en un taller conmigo se siguen tirando cosas acá recordá si querés aprender a hacer estas tortas y mucho más arroba dulce laura hui bueno selva querida selva el caro bueno tenés que darle ahí sacate la bronca ahí va selva vos que tenés toda la expertise esto es todo de girar clave clave el tema de la tirada finito recuerden que el niño no es redondito no pero hay que ir estirando igual que la mano no 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 esto es el cuerpo del niño arriba si querés anda haciéndole el bollo como el cuerpo del niño la cabeza la cabeza esto redondito tremendo y toda la experiencia cuando viste muy bien el miércoles pasado así que hoy tengo la misma tarea estirar 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 algo similar no jamás las tortas debo confesarte que nunca bueno acá necesito me da cosa acercarme acá es esta mesada dios mi la piña siempre desde el respeto aldo nunca nunca ganó la tiro acá aldo ganó el miércoles pasado disculpame aldo ganó varias veces y ahí está el niño bueno genial aldo palito y vanina estamos muy bien complejo 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 pero vas bien porque ya le hiciste la parte esa redondada aparte estuviste en masterchef vos vanina chicos eso no es antecedente vas a decir estuviste en masterchef pero eso es importante me fui en los primeros programas no es antecedente eso por favor palito ya lo tenés clarísima la tengo clara la teoría todos los niños se pueden inaugurar estirando tengo clara la teoría falta la práctica bueno vamos a verlo pero estamos bien bueno muy bien yo estoy escuchando a mi compañero chicos tienen 7 minutos de asistencia técnica después tienen que ir solos tienen 22 minutos todavía así que hay un montón de tiempo para hacer la torta bueno a ver esto va abajo este momento es clave este momento es clave mirá tomame este momento no importa no importa no importa la cabecita del niño no es redonda tranquilo tranquilo y que vas a hacer ahora me vas a hacer un mojón de ruta ahí amarillo no 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 está perfecta la cabecita pégamelo son palillos hay trucos por favor Carolina no me rompas el estudio que es lo que va quedando hay que hacerle la ropita acordate que esto es amarillo ¿cómo le hacemos la ropita a esto? la ropita primero hay que cubrir como voy a hacer yo la otra mitad hay que cubrir y después un poquitito de mania pero ¿qué más podemos ir haciendo? ese es el tema Paola Bianco no podemos pegar esto ¿no pueden qué? ¿cómo se pega esto? no es palo de brochet mojalo ya lo mojé mojalo y pegarlo sobre sí mismo sí pero no llega no llega pero tenés más amarillo sí bueno está qué lindo que va a caer este niño hay que tirarlo más fino tiralo más más fino pero en caso es que se rompe se rompen a lo no no todavía tenés mirada vení a hacerlo no está rompiendo todo ¿ya está rompiendo todo Paola Bianco? no vamos a ganar no se preocupen puede ser bueno haceme por lo menos en el frente capaz que atrás de atrás ay 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 Moré está haciendo el cubo de peñarol cualquier cosa que está haciendo Moré o sea seriedad mirad tomame esto ¿qué estás haciendo? ¿el cubo de peñarol? o sea vos tenés que hacer un niño yo no puedo o sea sí señor no lo interesa el hombre no va a ser ningún niño ya te lo digo acá está haciendo cualquiera o sea hay que echarlo meterlo preso no 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 sin violencia paz y amor esto es terrible Aldo ¿estás haciendo cualquiera? no ¿qué estás haciendo? y la parte de abajo pero Robert está solo básicamente ¿te diste cuenta? sí ya me di cuenta perfecto perfecto listo me encanta me encanta Robert está haciendo el cubo de peñarol grandes avances bueno al final es un mojón de ruta ¿qué le pasó? yo pregunto ¿cómo lo? sí ahora se lo vamos a poner arriba pero yo pregunto ¿cómo lo? ¿cómo pego esto? entonces esto tiene que ¿y mojándolo? ¿mojándolo? ok mojándolo mirá ahí se va pegando ¿viste? sobre sí mismo lo pueden ir pegando cualquier cosa puede entrar Marcelo bueno les puede dar una manito que es un crack pero yo te diría porque viste que tiene ese redondeado ¿cómo lo vas a tapar? con la cabeza y después otra capa de amarillo ¿otra capa de amarillo? bueno bueno perfecto todas las tácticas yo lo que te pido entonces si vos me podés hacer la otra capa finita que eso me va a costar un montón obvio que es como muy duro no no yo lo dije no es real me la están haciendo plana pero bueno a veces Miño le cayó una hojita arriba después le van a le están bueno Paola Bianco y Vicky Ripa le están buscando bastante bien la vuelta ya tiene una formita bueno este Miño va a tomar una forma ¿es esto? está bravísimo está bravísimo va a ser la táctica de ponerle claro ponerle la ropita y después la cabeza aparte ¿no? sí ahí va con las manos no sumen ese pein con la papaya chicos o sea están atentos vean lo que es el Miño que tiene que replicar por favor vean lo que es esa belleza mírenlo véanlo ¿no? o sea ¿a ustedes les parece que esto es similar? o sea ¿ustedes están de acuerdo que esto es parecido? o sea no vi uno parecido no vi uno ni cerca parecido nos traigo a la onda el robo de moneda haciendo el cubo de Peñanueva sacalo allá están haciendo en aquella mesa Vanina está haciendo una especie de no sé humo con de ruta bueno bueno lo más parecido ¿vos estás viendo esto? lo ha parecido Vicky Ripa perdón mirá perdón si bueno acá se está cagando el frío pero está muy bien no se ve no se ve la parte de atrás no importa atrás está pasando un poquito de frío pero bueno no importa ahora lo cubrimos chicos 2 minutos 54 después solo 15 minutos solo no si no si mirá mirá Canovio mirá Canovio como está Robert More ¿podés tomar podés dejar Moré está haciendo el escudo de Peñanueva ¿para qué vino More? ¿a qué viniste More? la está remando solo solo voy a terminar poniendo el escudo aquí arriba yo lo sé lo sé lo presiento ahí va Moré 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 por favor para esto hubieran traído a alguien que quisiera Moré de acá pero me sigue perdiendo Robert More ahí está no no voy a empezar a devolverlas yo no fomento la violencia Moré yo me estoy reventando Moré chicos últimos 2 minutos no 5 segundos vale Vanina 2 minutos sí bueno el tiempo es tirano es como es una humillación a los niños es terrible es terrible en este momento toda la gente de Pixar se quiere morir la verdad que un aplauso a Laura porque es espectacular es espectacular estoy viendo lo que está pasando en las mesas y no puedo creerlo es cualquiera esto o sea realmente un minuto 30 creo que el pelado Peña va a ser o sea va a estar espectacular comparado a lo que vamos a tener hoy no no Aldo sigue estirando si no sigo estirando Aldo sigue estirando y Robert More aparte por lo menos te tendría que dar un poquito amarillo te vas a sacar el corto porque está usando para hacer el jugo Peñarol no puedo hacer me falta todo no no termino dale Nalo aquí es vino no puedo yo asistir no me lo permite el contrato un minuto pero para adelante cuidado Robert mirá viste no tiene que dar toda la vuelta porque venga hasta acá claro 50 segundos pará ahí pará ahí bien pará 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 le falta a la parte de atrás digamos exacto último 41 segundos 40 39 38 38 complejo 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 va bastante bien Marina vas muy bien si me falta como la adhesión como que no se me alhiere tiene una forma por lo menos agua señora la boca me la juraba con cosita y no sé qué esto no está bien 15 10 6 5 4 3 2 1 y esto bueno se van selva se van los asistentes gracias pablo paola soltá por favor espectacular pablito dale aldo dejá de meter mano ahí después capaz que vuelven vemos como estoy de humor selva querida querida muy bien un aplauso para los asistentes espectacular trabajo la verdad muy bien pero selva no viene a robert more que más de un taxi por favor que se lo lleven mojalo un poco mojate la agua nos vamos carolina yo voy también la calidad de la asistencia técnica ¿y por qué? ¿y por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? selva tengo una consulta el 12 de septiembre van a estar con pablo en el movie haciendo casting en el under movie queda alguna entrada cuatro entradas para vos para vos cuatro entradas para mañana 20-30 horas en el under movie casting con pablo atkinson que lindo muy bien pablito busque ojos muchas gracias bueno mañana también si compren las cuatro entradas que quedan después se vienen a la vieja farmacia solís a las 21 horas que hago mi show de stand up y ya está mi tercer libro exceso de humor en todas las librerías del país vamos que gusto vamos Pablo bien Pablo bien mañana o bien y hago también torta de miño ahora me lo vas a decir todo pero en inglés me dedico a esto ah ok my third book in all libraries listo listo gracias muy bien muy bien muy bien un aplauso y tomorrow en all pharmacy un aplauso espectacular me va a matar todas maneras 14 con selva y con pabrito bueno échelo me dice arroba selva perez pioque en instagram vamos yo tengo varios kioscos pero te voy a escuchar a vos primero tenés un kiosquito yo tengo varios acá mirá te escucho espera un poquito cuando me encuentre ahí va no acá estamos porque descuento lo de more es increíble los productos uruguayos tienen que estar siempre presente en la mesa de todas las familias sentíte orgullosos de tu país sentíte orgullosos de comprar productos uruguayos consumí industria uruguaya por vos y obviamente por tu país estas empresas son 100% industria uruguaya queso rallado artesano naturalmente artesano lácteos pipos de san jose para todo el país bolsa para residuos herradura las más fuertes y resistentes y queso lover desde colonia para todos los amantes del queso esto es industria uruguaya contame en FM LA y estás contenta con trabajar con tu marido me imagino y van a seguir trabajando vamos a seguir trabajando porque en breve en breve en breve se viene OUCH TV OUCH con dos U OUCH TV vamos a estar saliendo por YouTube es un nuevo canal de streaming en el que va a haber figuras muy importantes si me encanta OUCH TV muy importante la verdad que es un gran proyecto que bueno obviamente tenemos muchas expectativas así que esperemos cumplirlas esperemos que el público nos acompañe si ya lo podemos seguir en Instagram yo ya lo sigo si gracias obviamente y van a estar todos los días también transmitiendo todos los días de lunes a viernes se va a estar transmitiendo por todas las plataformas perfecto vamos a salir por YouTube y vamos a estar en todas las plataformas perfecto o sea que realmente te cambió la vida Vanina porque se vinieron con le mandamos un beso Alvarito Nadia que mucho tiene que ver en esto también y siempre están haciendo tremendo equipo y bueno se vinieron para acá estás criando a tus hijos acá junto a Álvaro y realmente estás contenta me imagino si la verdad que es un país hermoso verdaderamente estoy muy feliz de poder criar a nuestros hijos acá estamos muy contentos y bueno obviamente si con un montón de proyectos la verdad que a mi me gusta mucho trabajar con Álvaro y siempre que podemos lo hacemos obviamente después cada uno tiene sus seguí cuando tú sí o no cada uno tiene sus proyectos él tiene un montón sí, claro muchos no para de trabajar y no para de generar cosas eso está buenísimo siempre y genera trabajo también para los demás comunicadores y está genial tu hermana no soporta que estén viviendo acá pero igual le decís que te venga a ver me imagino ya lo sabemos sí, por supuesto ella ha venido un montón ocho veces este año sí, sí, sí así que bueno ahora nos vamos nosotras por allá divino me encanta Vanina sabes que te queremos mucho bueno ahora estamos acá con esta asesora vocal que la verdad que la está rompiendo haciendo repostería ¿verdad? nunca en la vida le hizo ni media galletita a Bruno no, mentira mentira no, mentira mentira es verdad Bruno espera con la croupier la están rompiendo toda gracias ¿cuánto hace que estás que estás con la croupier con la croupier y desde el 2014 2014 que tuve el placer de grabarles el disco vos le decís es hermana increíble o sea que tenés pasado con varios con varios por acá no solamente con Moré no solamente con Moré años de locuciones me había olvidado pero si no no, yo no me olvidé ese primer disco está muy bueno está muy bueno bueno además sos activista por la diversidad corporal correcto y te vemos sumamente presente en todo hasta en el parlamento el colectivo se llama Diversa ¿verdad? es verdad comentarme algo sí, es un colectivo por la diversidad corporal que hacemos bueno, justamente activismo por la diversidad corporal y uno de los proyectos que estamos trabajando hace unos años es en el proyecto de ley de talla para Uruguay ¿cómo estamos? y Trancadeli sí, está está como medio trancado en el parlamento hace un tiempo desde que lo aprobó la comisión de que hay género y lo pasó a diputados ahí bueno se trancó un poquito pero nada haciendo forcita pero con fe que va a seguir no, pero además de todo siempre lo hablamos ¿no? sí cuando cuando ah, das charlas me estaban diciendo por acá por la cookie se dan charlas en estereotipa eso también está bueno comentarlo estamos con un ciclo de charlas en estereotipa los jueves de septiembre bien que bueno que abordamos diferentes aristas sobre la diversidad corporal así que bueno invitados todos y todas los jueves a las 19.30 y el tema de la diversidad permiso pero te voy a dar vuelta si no se ve porque la verdad que está quedando muy bien si todo el mundo comenta y todo el mundo hace comentarios sobre nuestro cuerpo si estás muy gorda si estás muy flaca si come y hay que tener tanto cuidado no hay que opinar sobre los cuerpos no hay que opinar nosotros siempre decimos acá no hablamos de los cuerpos pero es verdad no hay que hablar sobre todo porque muchas veces no sabemos la batalla que está y bueno siempre hay una historia un contexto es como que nunca sabés lo que la otra persona cómo vive su corporalidad exactamente y cómo está viviendo la voz hablando de ay divino amo la voz amás la voz lo estuvimos viendo ayer los participantes del team RAD y vos sos aceptora del team RAD que es tu ídolo ídolo máximo obvio trabajar con él debe ser un placer es un placer y un honor bueno seguí con el niño no te quiero robar más y vamos fuerte contigo Aldo ¿con quién estás? estoy con Carolina por favor silencio chicos porque estamos en una en algo quirúrgico Carolina vos seguí ahí atenta pero es lo más difícil que has hecho en televisión esto y prácticamente mira tengo un problema ¿qué pasó? y no se está desnudando el muchacho bueno pero lo que pasa Carolina está cayendo un poquito el gorro no paramos escuchame Carolina después de subrayado tirame subrayado y acá el show de la tarde ¿cómo es? el show de la tarde primero primero el show de la tarde sí sí en la dificultad que me está llevando esta cuestión ay cómo están todos pero no escuchame Carolina esta torta ¿la harías en tu casa para cumpleaños? no 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 creo que no la comería nadie ¿no? básicamente pero bueno tirame vos que estás en su tirame un titular por ejemplo tirame un titular para Minion al rescate mirá escuchá por ejemplo ahí está Minion al rescate esta torta la llevas a subrayado ¿no? sí ¿quién la agarra primero? ¿quién la agarra primero? César Sanguinetti sí Danilo Tegaldo sí o Blanca Rodríguez César Sanguinetti creo César pero tiran siempre sí claro dice César siempre anda por los pasillos acá qué raro que no he estado de acá para hacerte el aguante César anda siempre por los pasillos pero bueno a mí yo no puedo hablar y hacerte el pelo vos tranquila pero me gustó el detalle de los pelitos le ponés tres o cuatro más y mirá que suma dale gracias se observan todos los detalles no bueno no yo no puedo crearlo escúcheme una cosa porque yo lo estuve ayudándolo asistiendolo y fue una tarea créanme imposible pero me tuve que sumar a esta maravilla y le tiré un par un par de piques Robert More de Masterchef has pasado has pasado por polémica no vengas a reflejarme en la cara que le del lula yo ya perdí de qué kioscos vas a hablar hoy tirame a ver tenés algún kiosco importante así que digas no estoy con los cursos de teatro los talleres de teatro y voy a sacar un como hacía la amiga un programa en YouTube bueno a ver ¿se puede decir o no? no no se puede decir no se puede decir estamos con un tema legal ¿ah sí? sí porque es un choreo y entonces qué raro qué raro qué raro siempre 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 manipulando el abogado me dijo todavía no lo diga no se puede pero gran chance eso sí que va a salir 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 por YouTube perfecto y vamos a tener perlitas en Twitter y por ejemplo y bueno después quiero decir me estoy dedicando a la repostería bien ya veo y este miñón este miñón va a salir en el programa este miñón es la cara del programa la cara visible no lo tenemos no se lo pierda el terror del jardín yo te juro pero a ver yo te banco con esta yo con esta te banco porque esto es genial viste la que tiene acá con la que vino es brillante te volvé la no 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 es tremendo es que yo yo después de esto si ya terminé necesitan más tiempo te dejo solo no amarillo no tengo mucho 4 minutos sirve mirá yo después de esto te acabo de ver yo me tengo que tomar 3 cafés te juro te dejo vos solo Nani no me voy porque es increíble chicos esto no da para nada bueno últimos 4 minutos no no es imposible de este desafío que les planteamos que hicieran un miñón o lo más parecido imposible todo va bastante bien lo más parecido lo dijiste ahora menos Robertito Moré que no sabemos todavía menos lo dijiste ahora lo de Robert Moré ya lo van a ver no el arte es abstracto el arte o sea la intensidad explica una cosita a Matisse le pedían que dibujara tal cual era no esto es para es un miñón que pasó por Chernobyl no no pasó por otro lado pasó 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 por la Cataldi pasó es un miñón de la Cataldi pasó por la Cataldi y salió viste que no te dejan salir enseguida entonces bueno muy bien perdón voy a limpiar dale por favor alguien precisa blanco no sé chicos yo preciso 15 minutos más vamos a dar la vuelta para que no se vea para no arribar la sorpresa lo mismo para mí te molesto si podés tirarlo para que no me gustan los palitos de brochet tipo muñeco vudú que le hiciste al Minion veo que está muy bien no sé si arruinar la sorpresa sería como así que bueno Vicky no hay ni idea no sé acá bueno pero muy parecido escuchando decís vos sos bueno impresionante sin ella no sé ni cómo arrancar no me muero pasa que el tener cuatro hijos viste tanta torta mucho ella me enseñó mucho ella me enseñó mucho todas las tortas a sus hijos todos siempre para todos los cumpleaños no ni que hablar siempre todo dudoso bueno muy bien caro no espectacular tus tortas bueno carito le pusiste los pelos mirá te puedo girar acá si si no está ah bueno tenés bastante giradicta mirá así no se ve porque no queremos arruinar la sorpresa está espectacular robert robert retirate por favor que estamos en tiempo de carolina le hizo mirá le insertó fue la misma clínica fue tu clínica fue mi clínica bien muy bien está muy lindo como va y bueno medio estresada medio estresada sí porque cometimos algunos errores pero bueno entiendo que era la vida misma era lo que había que resolverse bueno acá tenemos el muñeco vudú de 20-25 minutos viene con trampa de seguridad acá no chicos o sea cuidado esto es imposible que le no sé le estamos haciendo y me faltan también 3-4 horas de gimnasio para moldear esto porque la verdad es durísimo pero te digo que está muy bien realmente venís muy bien te diría que no sé si era más parecida pero ahí chicos un minuto 40 segundos no hay más tiempo no es mi interpretación no es el miñón que yo quiero es el no es no es no es la interpretación me vas a ayudar a conducir este programa bien si bueno a veces en pantalla mira tenemos ahí el minion de Dulce Laura el Dulce Laura arroba Dulce Laura Uy arroba Dulce Laura Uy que le queremos mandar un saludo si querés aprender a hacer este tipo de pastelería creativa y otras cositas vas con ella vas con ella o podés venir podés venir conmigo Robert yo te doy la versión más de Dalí ahí va me entendés bueno muy bien Robert por favor retirate tu mensaje te queda último minuto último minuto para develar esta obra de arte la verdad que Carolina sorprendente si realmente creo que como andás todo bien o sea el nivel de compromiso que tiene Carolina con ese niño 45 segundos no por favor no digas perdón hay premio para quien terminó primero por supuesto hay premio para el primero pastita 35 5 podemos 30 abuela la 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 últimos 20 ay no chachachachón como el hoy con último 15 vamos último 10 no 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 compromiso venimos 5 4 3 4 2 1 tiempo bueno muy bien un aplauso para estos participantes muy bien una parte espectaculares brillante tenemos a medio subrachado no está todo subrachado acá bien bien chicos ya siento el aguante yo voy con Chapo More bueno viene Chapo More Danilo Tegano vamos a arrancar por lo peor claramente le voy a pedir a Robert More que traiga lo que supuestamente es un Minion pero de espalda Robert no me lo descubras hasta llegar acá deja de comerte el relleno dale que no tenemos tiempo Robert se está comiendo la cabeza del Minion no lo de vuelta por favor hasta llegar acá ahí va muy bien dale campeona dale campeona capaz es horror que te caiga porque no sabe lo que es eso que cae capaz que salga no es algo maravilloso es un león no puedo explicar lo que es eso es un león es genial lo tenés que ver porque la verdad esto blanco que está acá que está en la mano me imagino esa pelotita de nieve es una pelota de fútbol bien buenísimo la canción devolver la bolsa bueno a Robert More le pedimos que hiciera un Minion pará pará le voy a hacer una selfie pero pará no estamos acá en vivo es una réplica exacta para Javier mirá lo que es esto no está muy bien el escudo de Peñarol está muy bien y bueno sí 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 es Canovio después de hacer el gol es Canovio ¿qué es lo que hiciste? y se fue a fitejar con un churro ¿qué le pasó? ¿verdad? ¿entendés? no, no 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 sé es Canovio es Fabián Canovio no te lo tomaste ni un poquito en serio ¿cómo que no? esto es de terror ¿no? ay Robert ¿por qué es de terror? vos permitís pará no pude hacer nada ¿qué es lo que estás pregonando con los cuerpos? ¿entendés? la diversidad corporal ¿qué pasó? la diversidad corporal la diversidad corporal esto lo encontramos lo dice Vicky Ripa ay, está todo bien con la diversidad esto es un extraterrestre salido del espacio pero si Vicky Ripa dice que la diversidad corporal ¿por qué yo no puedo hacer una interpretación? está perfecto te banco Robert te re banco me re banco a Vicky Ripa Anishu ya está no presenten más bueno esto tiene 34 sobre 10 pero ¿qué cosa quieres que conté? me dice contá las cosas bueno ¿tiene ojo? sí un poquito inyectado sin sangre y bueno porque se fumó un churro ¿qué pasa? ¿tiene boca? sí dale tiene bote ¿qué es esto? no es en la nariz no es el churrito que se está fumando la nariz tiene nariz no me lo rompes se quebró se quebró Canovio no juega no no todo pasa por favor es tremendo por favor para que quiero hacerle la foto después estamos al aire en vivo ah no me jodan porque estamos en vivo está me voy a la mierda no no pero está muy bien ¿eh? está muy bien está bien pero la diversidad de los cuerpos lo dicen dale diversidad llévate eso ya vanina por favor Vicky te lo tomaste en serio tú es la nueva versión de los niños un aplauso para Vanina no descubres de espalda por favor todas tienen que venir con el Minium o vos de espalda de espalda me agoté yo no tengo mucho miedo Carola sigue trabajando no no Carola chicos recién me entero que Bob es japonés antes que nada quiero pedir disculpas no porque puse lo mejor de mí pero esto es muy complejo está un poco inexpresivo y le faltan le faltan cosas no me dios tiempo bueno vamos a dar vuelta el Minion de Vanina por favor con mucho cariño y mucho amor mucho amor no tiene boca no respira no come come por una sonda este Minion bueno es un Minion de pandemia claro pero las proporciones como que las proporciones pueden ir mirá la verdad está bastante parecido tiene vamos a contar me faltan detalles obviamente no me dio el tiempo bueno detalles son los granos tiene los ojos muy bien tiene la ropa tiene los pies le falta puede caminar los tirantes puede caminar lo cual se puede trasladar lo cual es importante tiene el gorrito muy lindo el gorrito la verdad que muy parecido el gorrito tiene tres pelos no más le falta un instante no tiene manos o sea no tiene manos no puede jugar el truco no pero puede caminar y correr lo cual es importante sí eso es importante y está adorable tiene la parte de muñeco gudu acá atrás que bueno qué te pasó hoy qué difícil pegar este material yo la verdad es difícil pero no saben el valor que cobra esto cuando uno lo intenta hacer dice pero ahí cuando me hicieron me hizo un presupuesto y decís ay qué caro así lo vos así lo vas a ver sale lo que sale lo que hizo Robertito More no sé chicos por lo menos 30 o 40 palos esta torta bueno realmente muy bien muy bien un aplauso para Vanina espectacular muchas gracias muchas gracias es importante decir que esta torta que estamos observando se come íntegra claramente esta de Laura la que tiene enano ahí la de Laura la que tengo mi la de dulce a su derecha bueno a ver atento opa que viene muy bien Bruno cuando me quedas te pedís una tortita de Minions bueno Vicky Ripa se lo tomó bastante en serio realmente no sé si fue porque tuvo a Paola de alto asistente o qué con mucha responsabilidad mucha responsabilidad la verdad está muy bien vamos a darle vuelta a ver qué pasa meta Vicky lo tantea ahí a ver que tenga todo y acá tenemos el Minions para decirte un aplauso está brilloso está como mirando para un lado está como está así también de co-tele a ver que viene ahí es que no me acordaba de dónde tenía o sea el Minions mira hacia adelante para atrás nunca que lindo me está y en este caso está mirando como bueno pero vamos a contar tiene todo está realmente muy bien te felicito tiene el gorrito tiene el bracito tiene el bracito de otro color tiene el bracito porque no me quedó el amarillo te pido por favor que te comportes tiene los pelitos tiene los ojos tiene las piernas está vestido es amarillo es un Minions es todo un aplauso muy bien para Vicky Ripa y te quiero decir Vicky Ripa no se trajo porque si hubiera traído a Valeria Lin charrada y a todo el clan de la voz esto sería bárbaro pero qué pasa ahora la que viene me paro me pongo de pie para recibir a Carolina por favor vamos vamos impresionante bravo se fue la barra en el mejor momento así son tus compañeros que estuvo todo el tiempo al lado vamos Carolina vamos a ver no sé cómo hiciste para concentrarte con Robert Moria al lado todo el tiempo la verdad que un poder de concentración ¿por qué le ponen anticipadamente esta música de terror? tiene una mirada está acá muy intensa es que está intensa esa mirada este vamos Carolina pero bueno por favor dale vuelta vamos a ver el Minions de Carolina ¿vos acordate de eso? realmente está bien 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 yo quiero contar quiero decir una cosa contame la historia de todo este Minions no hay una cosa que porque siempre como que me justifico de no hacer lo mejor lo mejor la excelencia ¿no? bien de todo pero hay una regla que yo no sabía que es que se me retiraba a selva así tan rápidamente a los 10 minutos a los 10 minutos a los 10 minutos se retiran y yo no sabía que tenía tanto tiempo después 15 minutos claro entonces claro cuando decían que tiempo tiempo yo empecé a acelerar pero ahora que se iba a selva no era que se acababa no claro la próxima vez preste atención cuando hablan en la regla es verdad porque la verdad lo dije lo dije yo no quiero decir nada no quiero decir nada porque no no quiero decir nada pero lo dije al principio es una institución callate si 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 está muy bien bueno vamos a contar vamos a contar tiene el gorrito tiene tiene los pelos tiene bastante pelos te diría que están muy parecidos tiene la mirada penetrante los dos ojos tiene manos ah pero dice los botoncitos también de del enterito tiene pies y tiene botoncitos del enterito muy bien espectacular Carolina muy bien caro muy bien es un un aplauso para Carolina García y ahora mañana nos tiene que hacer un rico licuado de frutilla para las chicas de maquillaje y va a ser una torta para la redacción de tu rayado ¿sabes que se viene encima más pero más lindo que a mi me encanta porque empezas a buscar frutas y verduras diferentes viste distintas y bueno está bueno probar cosas nuevas y en Fresh Market se destaca por su gran variedad frescura y calidad además tenés opciones que ya están prontas para comer y que solo te reste disfrutar así que ya sabés que con Fresh Market elegís cómo vivir muy bien Paula Bianco yo te digo hay quienes piensan que la tranquilidad es algo que se encuentra en algún lugar en algún momento en pequeñas dosis pero la verdad es que si querés la tranquilidad te acompaña siempre donde sea que estés en cada momento que estás viviendo una experiencia o generando un recuerdo ¿sabes por qué? ¿sabes cuando sentís eso? cuando tenés mafre la tranquilidad es un modo de vida así que bueno mafre la tranquilidad pero un modo de vida espectacular bueno ¿sabés qué? nano tiene que pensarlo muy bien vamos a ver qué pasa no saben lo que es esto detrás de la cámara por eso me estoy riendo vamos a la pausa y sabremos quién es la estrella de la cocina famosos seguro tenés un Fresh Market cerca Fresh Market elegí cómo vivir presenta queso artesano acostumbrate a lo bueno acá estamos no nos fuimos a ningún lado muchas gracias por todos los mensajes que estamos recibiendo una maravilla estos invitados pero a vos te digo acceder a tu casa apartamento o lote en Solanas Resort a través de planes de financiación propia tu mejor inversión con la mejor renta del mercado conoce más en solanasrealstate.com y qué se ganan estos chicos justamente qué se ganan observen contame a ver esta estadía para cuatro personas para cuatro personas increíble esto es increíble o sea qué se gana Robert Moreno son cuatro no diga no diga vos tenías que ganar claro y yo tengo que decirle que industria uruguaya somos todos chicos somos todos estas empresas son industria uruguaya así que dicen que somos todos suinísima productos porcinos frescos y naturales chorizos salames cortes de cerro suinísima date el gusto hidalgo productos de nobleza aceite de oliva condimentos frutos secos cerezas y mucho más hidalgo la nobleza del buen sabor masa madre jesuitas merenguitos pionono media luna magdalena y más y más para todos los buenos momentos del día masa madre sanas delicias elegí lo nuestro elegí industria uruguaya y además miren lo que se ganan también que esto lo acredita a a volver para volver a volver bueno todo puede volver bueno vamos a ver cuarto puesto a ver vamos con el cuarto puesto bien bien robert bien gracias ya se sabe el cuarto puesto me costó realmente realmente fue fue un debate un debate creo que esto es inaudito creo que nunca pasó en el programa en la historia hace cuantos tres años si tres creo que nunca pasó que el cuarto lugar esto es único el cuarto lugar obtuvo un total de menos un punto no 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 pobre está mal para Robert Moritz no Robert Robert bien 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 esperá tomá tomá me pido por favor no mire más pero Moritz yo no puedo creer fue espectacular yo no lo creo yo te voy yo te banco te banco el tercer lugar ya con cero esta parte ya estuvo pareja porque fue lo que lo tomaron en serio el tercer lugar obtuvo un total de seis puntos seis y para quién fue seis puntos en diez y fue para para quién Vanita Vanita vamos Vanita bien bien que le faltaba un bracito pero está divino y ahora la gran final es la señora Vicky Ripa y la señora Karol vamos yo quiero decir una cosa yo no estuve amenazado aviso nomás no acá no hubo amenazas acá tengo el puntaje de Vicky bien Vicky obtuvo ¿cuánto? un total de ¿de cuánto? siete puntos bien muy bien espectacular bien 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 no sé quién es el jurado y ganó y ganó la campeona del mundo de los millones de canales de acá Carolina García pará pará acá eso está rinjado está rinjado Vicky vení caro nos vamos caro nos vamos Vicky también encuentra nos vamos caro nos vamos caro nos vamos nos vamos los premios no van para la gente de la casa no 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 escuchá nos vemos mañana en el 30 nos encontramos acá en el 10 en el 10 en el 10 mañana de 15 mañana de 15 para que fuera Uruguay